Siendo ayer aproximadamente las 12 y 20 minutos nos presentan un hecho donde por la línea de emergencia nos llega un requerimiento de la comunidad al llegar al sitio nos encontramos a un cuerpo sin vida realizando las averiguaciones se trataba de un muchacho 24 años aproximadamente había salido 5 días antes de la cárcel por estar pagando delito por porte de esta situación logramos establecer que se trataba de unos problemas personales que tuvo este muchacho antes de ser capturado y dejado a disposición de igual manera la investigación continúa los actos urgentes los atendió el personal del CTI quien asumió la investigación del caso ¿Cómo fueron los hechos? ¿Quiénes actuaron? ¿Cómo actuaron? Esta parte ya hace parte, esta situación hace parte de la investigación como lo dije anteriormente liderada por la Fiscalía General de la Nación y como primer respondiente el personal del CTI ¿Se dice que tuvo algunas dificultades en la cárcel y pudo ser reflejo de esto lo que pasó? La información que tenemos es que antes de ser capturado tuvo unos problemas personales en este sector esta persona no residía en este sector estaba residiendo en el sector de Jerusalén se trasladó el día de ayer a este sector y fue ultimado por arma de fuego que tenemos que empezar a contratar para el CTI y la creación de la CTI y ahora se aconseja en la creación del CTI